Aunque todo esté clarito No cierres tu corazón Viene la noche al ratito Y podés precisar todo Aunque todo esté clarito No cierres tu corazón Viene la noche al ratito Y podés precisar paro Yo no soy un buricito Cantando románticas de todo Grito del cielo y la tierra Y podés precisar todo Yo no soy un buricito No cierres tu corazón 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 Estás otra vez con tu programa favorito. ¡Él es tu TV! Hoy le tenemos un programón por un artista genial que se llama It Bunch. Él es un artista, artadidacta, como la dana de la Vinci. Yo lo sé porque me gusta el arte y voy a una escuela que se llama la dana de la Vinci. Y la tengo que usar. En este verano voy a jugar usando su libro de mano del viento. Van Schuyter nací un 8 de octubre de 1968 en Madrid, pero pasó su infancia en San Jorge, Santa Fe. A los 18 años se mudó a Buenos Aires, donde aún reside en el barrio de Belgrano. Es un fantástico ilustrador, diseñador y escritor que ha regalado a cada una de sus obras compromiso y creatividad. Su nombre es de origen húngaro, igual que su abuela. Su abuelo es rumano y su madre es francesa. Sus trabajos fueron seleccionados para exposiciones internacionales de ilustración para la niñez. Es autor del ciclo radial Educación del Libro para Niños. Fue docente en todos los niveles y coordinó cursos y charlas para educadores y especialistas en literatura en nuestro país, Uruguay, México, Portugal e Italia. Su estilo se caracteriza por el uso mismicioso de la tijera y el papel. En honor a este museo Barrilete, ubicado en la ciudad de Córdoba, entre el año 2017 y 2018, ha realizado obras a la mano. Una gigantesca extra lúdica en la cual los lectores pueden interactuar con sus dibujos. En edición, Eclipse creó libros, álbumes Eclipse, colección pionera de los álbumes en Argentina. Coordinó espacios dedicados a libros ilustrados en radio y televisión. Sus investigaciones en el campo de la ilustración lo han llevado a dar clases en todos los niveles de enseñanza. Y lo han llevado a escribir artículos en revistas especializadas en otros países. Sus reflexiones están recopiladas en el libro La Otra Lectura, la ilustración en los libros para niños. Y es fundador y miembro del foro para ilustradores en Argentina. It's Punch ha publicado trabajo de autor Quiero Ganar Este Concurso, Libro Álbum de Números y Otras Artes, ambos editados también en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. También La Durmiente, con textos de María Teresa Andrés, sí, la escritora a quien le dedicamos nuestro programa anterior de Dormen Tu TV. Además, con ella hizo Haber Regalazoles y Trenes. Secretos en un dedal con la obra de Betach y todos podemos dibujar. Todo lo que es Juan sobre el espacio y otras ocupaciones y detrás de él estaba su nariz, libro-objeto muy original. Cuento de No Creer, Sobre Vocales y Otros Sentimientos, La Semana del Gato Valiente, Acerca del Tiempo y Más Investigaciones. Boca de León, Todo el Dinero del Mundo. El Hombre Más Pelú del Mundo, editado en Argentina y Suiza, Esas No Son Mis Patas, con palabras de Carla Baredes y Eliana Lotharstein. El Ratón Más Famoso y Des Rons et Descarre, sobre un relato de Didier Mounier, Francia, entre más de 80 títulos. Para nosotros, Iván es fantafesino. De chiquito, él vivía en San Jorge. Él fue a la escuela a participar del taller de niños pintorios, con la maestra Ercilia Tavia. Ella falleció hace poco tiempo. Y en la entrevista siguiente la recordamos con mucho cariño. Momento de entrevista en el Lectu TV, una entrevista muy esperada, porque estamos con Isván, en su especial, el Lectu TV, dedicado a nuestro queridísimo autor. ¿Cómo estás, Isván? Buenas tardes. Buenas tardes, qué placer estar en este momento con ustedes. La verdad que muy contento, muy contento con este grupo que conocí el año pasado en la feria, pero ahora podemos tener un ratito para hablar un poco más. O sea, fíjense cómo lo presencial fue más rápido y ahora podemos tener, gracias a las pantallas, este momento un poco más larguito para conversar. Aparte, me encanta el nombre del taller y me hace acordar mucho a mi amiga Maite Alvarado, obviamente, a quien extraño tanto, así que me parece muy entrañable. Bueno, te cuento que acá los lectuperiodistas y las lectuperiodistas pensaron un montón de preguntas para poder hacer un recorrido por tu profesión y están súper preparados. El primero que va a arrancar es Justo. Justo, vamos a escuchar tu pregunta. ¿A qué edad aprendiste a pintar? Desde siempre. La verdad que, yo estoy seguro que a ustedes les encanta dibujar, entonces dibujan desde siempre, siempre, siempre. Y yo era igual, yo dibujaba todo, todo, todo el tiempo, todo el tiempo. Desde chiquito, así bien chiquito, y después, los papeles, que ustedes saben que yo recorto con la tijera y el papel, los papeles, yo siempre jugaba con papeles y recortaba. Pero, eso surgió de un, eso fue en el año, como, bueno, cuando tenía 19 años, algo así, que hice un libro, todo con papel, y me encantó. Y entonces siempre seguí recortando todo, 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 y cada vez cosas más chiquititas y detallecitos y todo recortado. ¿Vos de pequeño, ibas a talleres de arte? Yo siempre fui muy autónomo, fui muy de hacer por mi cuenta. Pero, entonces, eso se llama ser autodidacta. Porque yo aprendí, siempre me gustó mucho leer, mucho estudiar, mucho estudiar, me gusta mucho estudiar, y practicar, y todo eso. Era muy de estar aprendiendo cosas por mi cuenta. Un padre es muy, tuve un papá y una mamá que eran muy lectores y muy de la cultura, entonces eso me apoyaba mucho y me daba muchas ideas y me incentivaba mucho. Y a donde sí fui, pero que en realidad era un lugar, es un lugar, es, era un lugar en San Jorge. Ustedes saben que yo soy de Santa Fe, nací en España, pero viví toda la infancia en San Jorge, ahí en Santa Fe. E iba a un taller, se llama el Club de Niños Pintores, que tenía una gran docente de San Jorge, que justo me la traen a colación y es muy entrañable porque murió hace muy poquito, hará pero menos de un mes. Y es como, es un club de niños pintores que está desde los años 60 en San Jorge, bueno, hasta ahora. A lo largo de como 50, 60 años ha estado, y todo el mundo fue, y era, esa, Erzilda era genial. Era una docente, lo mejor que hay, una docente increíble con un nivel de libertad y un nivel de, o sea, eran, ustedes se, ustedes, yo les cuento a ustedes, a ustedes y a la traveso suyo a todos los chicos ahí, están en un espacio de taller, como el lecturón, que es totalmente de avanzada. O sea, es de avanzada, pero a partir de lo que pasó con el lecturón, que ustedes ahí habrán visto los libros del lecturón, en el escriturón, todos los libros de Maite Alvarado, se genera una, toda una corriente de forma de enseñar. Entonces, esto que estoy hablando, entonces ya ahora sabemos cómo es ese tipo de talleres, pero en aquel momento, hace 50 años, 45 años, no había todo eso. Y ese taller al que yo iba, era de avanzar así como si fuera el lecturón. Era increíble. Así que de ahí, ahí es el único lugar al que fui, que eso por supuesto que me sirvió mucho. Ahora vamos a conocer los secretos de su trabajo, y lo hace con papel, lápiz y tijera. No se crea que es muy fácil, porque él es, porque Israel es un genio, y es difícil de imitar. ¿Siempre ilustraste con papeles? Siempre trabajé con papeles, pero el primer libro lo hice con fibra. Yo trabajaba con fibras, las fibras comunes escolares, ¿vieron? Que no son fáciles de trabajar tampoco, porque yo trabajo con fibra. Entonces así publiqué mis primeros, primero, o sea, un primer libro, un segundo libro, y algunas cosas en diarios y revistas. Y como, medio como que me, en ese momento yo tenía 18, 17, 18 años, es como que empecé a buscar otros materiales e hice un libro con papeles. Y me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Entonces el siguiente libro, ese libro primero que hice se llama Un pez dorado, y es de un libro que ya tiene como, sí, digamos que tiene más de 30 años, más de 30 años. Lo hicimos con Laura de Betaches. Y ese lo hice con papeles y terminé los detallecitos con témpera. Como en Argentina en ese momento no había nadie que publicara libros con papeles, de la literatura infantil, fue muy sorprendente, pero muy sorprendente. Era como que todos me decían, todo papel, todo papel, todo papel, no puedo creer, no puedo creer. Y eso me encantó. Me encantó cómo jugaba yo con eso, que me gustaba mucho. Y me encantó la sorpresa que produjo, porque me puso en un lugar en donde, claro, yo no, yo descubrí que estaba en un lugar único. Así que me encantó. ¿Por qué elegiste la técnica de collage para la mayoría de tus libros? A mí me gusta mucho el collage, porque me permite hacer cosas que parece que no se pueden hacer. O sea, yo trabajo, ustedes vieron que trabajo todo en papel de una manera muy chiquitita, hay cosas que son ínfimas, y me gusta mucho que produzca sorpresa. Entonces, me encanta cuando la gente me dice, pero ¿ese puntito también es un papelito? Sí, y que produzca como una cosa así de, qué increíble, me encanta eso. Miren cómo puedo acercarme, cómo puede acercarse el pájaro a ustedes o estar hasta acá y moverse. Esto falta ponerle los pies y las articulaciones, ¿no? Pero, ¡uh, hola, hola, hola! Me encanta cómo el papel permite todo este tipo de cosas, tiene su cola el pájaro también. Ahí está la cola del pájaro, que también se mueve, se puede mover con el pájaro, ¿eh? En un libro que hiciste, que creo que se llama Mirá adentro o algo así, ¿por qué en ese libro usaste fotos? Muy buena, muy buena pregunta. Qué interesante que sepan, que lo tengan, porque es un libro que no tuvo tanta distribución, porque ahora va a salir, era una edición más bien pequeña que hice, y ahora va a salir de nuevo, supongo que espero que el año que viene, con algunos ajustes que le va a quedar divino. Los libros siempre son muy sabios, son como seres, seres que piensan, y que hablan. La cosa es saber escucharlos. Y yo escucho mucho a los libros. Y entonces cuando los estoy haciendo, de repente, hay una voz que viene de esa idea que tuve, que va a ser un libro, que de repente empieza a decir, acá con los papeles, esto para decir lo que querés decir, con los papeles no alcanza. Y con Mirá adentro, me di cuenta que, si yo dibujaba, ese efecto que tiene el libro, que es una provocación hacia el lector, en donde hay que mirar adentro de un objeto, porque hay algo que se redujo tanto, que está chiquitito ahí adentro, el dibujo resultaba, que claro, no era como exactamente para mirar adentro, porque era un dibujo. Entonces tenía que ser foto de recipiente, porque de esa manera, se cortaba esa distancia entre, ¿es un objeto o es una foto? Es un zapato. ¿Pero es un zapato? No, es una foto. No es un zapato. Pero hay que mirar adentro. Entonces, ¿puedo mirar? Pero, si puedo mirar, es que sería un objeto. Pero no, pero es una foto, entonces no puedo mirar. Pero es un zapato. Entonces, ese juego, entonces yo jugué con eso en Mirá adentro. ¿Cómo te imaginás tus historias? Estoy muy atento a cosas que me pasan. Hay cosas a veces muy chiquititas que parecen que no tienen importancia y que de repente son puntas de historias. y yo estoy muy atento a eso. Porque a partir de eso construyo, nacen un montón de cosas. Muchos libros han nacido así, muchos. De cosas muy chiquititas. Bueno, ahora lo que se me ocurre es, yo ahora estoy publicando bastante prolijamente una vez por semana, ahora, porque estuve con mucha participación en redes, en ferias, la semana pasada no lo pude publicar, pero en mi Facebook, que permite escribir más, una serie de relatos que se llaman coronocrónicas del aislamiento. En donde yo, eso va a transformarse en un libro después, porque ya tengo mucho escrito, en donde me cuento en las cosas que uno hace y que le toca aprender durante la pandemia, el aislamiento y todo esto. Entonces es muy gracioso, porque uno hace cosas que antes no hacía. ¿Vieron? ¿Vieron cuando mami o papi vuelven que se ponen a lavandinear las cosas? Eso antes no lo hacía la familia. Y esa cosa de estar con el barbijo, entonces todas esas cosas son nuevas y de repente hay detalles que a uno le pasan mientras aprende a hacer todas estas cosas nuevas que estamos haciendo, que yo los copio todos, los escribo, los escribo, los escribo, porque eso se transforma después en libros. Es la misma estrategia para montones de libros. Estar atento a cositas que pasan y que pueden desencadenar una historia. ¿Por qué en Has Visto elegiste trabajar la estética con colores sin ilustraciones? Muy, es uno de los libros súper importantes porque crearon algo. O sea, en la literatura infantil argentina hay un algo que pasó con Has Visto, o sea, antes de Has Visto y después de Has Visto. Porque ese tema de animarse a no dibujar, primero que no es fácil, o sea, no es fácil en el sentido de se supone que un ilustrador dibuja, pero ahí fue todo un ejercicio de darme cuenta que el libro lo que precisamente necesitaba es que no se dibuje nada. Entonces, obedecí. O sea, es un libro que tiene mucho trabajo de reflexión y de escritura y, por supuesto, no tiene trabajo de ilustración, no, porque es solamente el color. porque quien construye la imagen, hay imágenes que son tan poderosas que no se pueden dibujar. ¿Por qué? Porque el que termina de darle forma es el lector, son ustedes. Entonces, si uno las dibuja, resultan más pobres porque siempre son mejores en la imaginación. Entonces, por eso elegí poner solamente color, porque siempre es muchísimo más fuerte, poderoso, interesante y misterioso lo que cada uno de ustedes se construyen como imagen en la cabeza que lo que pudiera verse en esa imagen, en ese dibujo que pudiera ser hecho ahí. vida. Hoy yo aquí en cuarentena estaba un poco aburrido y luego mi mamá me regaló unos libros. Este libro para mí me regaló que es de Innsban y luego queríamos hacer una entrevista con Innsban y estaba reemocionado. Este libro se llama Todo el dinero del mundo y cuando lo movemos lo podemos mover para el lado y para el otro, para el lado y para el otro. Es divertido este libro, ¿no? Me encanta mucho. Les cuento un secreto. En este libro todo el dinero del mundo había una reina y era su mamá. Bueno, Innsban es una persona muy amable y tiene un montón de cosas imaginativas, ¿eh? Y que ¿saben que tiene un canal de YouTube? Que encontré un libro que me encantó mucho que se llama ¿Has visto? Bueno, amigos, el libro ¿Has visto? Es un libro que a mí me gusta mucho y es imaginativo, ¿eh? Se pueden imaginar muchas cosas. Tiene muchos colores, ¿no? ¿Has visto? ¿Has visto? frente al público y todas hechas rápidamente. Pero además lee de un modo caricaturesco, como si fuera un actor y enseña a las infancias el proceso de sus obras a partir de una suma de recortes que se apinan en el papel así logrando un dibujo hecho en otro dibujo. Ismael nos contó que él aprendió a dibujar solo y parece que este año se hizo youtuber. ¿Será cierto? De todos los libros que escribiste, ¿cuál es tu favorito? De todos los libros que hice, no es que no tengo un favorito porque yo soy muy, muy... ¿Vieron cuando ustedes le quieren hacer algo y ahí tiene que salir bien, 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 porque si no, hasta que no esté bien, no dejan de trabajar. ¿No les pasa eso? ¿Verdad? ¿Viste? Mirá la cara que pone. Claro. Bueno, yo con mis libros tiene que estar como a mí me gusta para que se publique. Entonces, todos mis libros yo los quiero mucho porque no es que lo hice rapidito, me di todo el tiempo, trabajé mucho, mucho, mucho. Pero hay algunos que no es que sean favoritas, la palabra no es favorito, pero sí han llevado a que en el mundo de los libros para chicos fuera algo muy distinto. Entonces, como son libros muy distintos y en nuestro país no había nada antes de ese libro que hice yo, hubo que hacer mucho camino incluso para que se entienda en el momento que se entendieron, que fueron los chicos los que los entendieron, o sea, porque el poder de juego que tienen ustedes es tan espontáneo que se los hicieron entender a los grandes. ¿Te gustó la experiencia de trabajar con María Teresa Andrueto en FEFA? ¿Es así? Ah, bueno, eso fue... Eso, yo con la Tere Andrueto somos muy amigos, somos muy amigos, y la amistad empezó con FEFA. Así que, es un libro muy, es una serie de libros muy importantes para mí, y trabajar con la Tere es algo maravilloso, es algo maravilloso porque ustedes, imagínense que ustedes, supongo que lo saben, pero, o les pasa, cuando uno hace un dibujo o hace cualquier trabajo, no es que a la primera sale todo, o sea, uno trabaja y después corrige, muchas veces hay cosas que no sirven, entonces hay que hacer de nuevo, y en el trabajo con Tere lo que tiene de maravilloso aparte es que ella aporta mucha, mucha reflexión sobre lo que voy haciendo, entonces intercambiamos ideas que hacen que los libros crezcan muchísimo, 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 porque ella es muy, muy interesante, muy inteligente y muy generosa, y nos vamos pasando, yo también le digo cosas de los textos, entonces ella corrige, ella dice, no, pero acá vos hiciste esto, entonces yo voy a corregir tal cosa, entonces es un ida y vuelta en donde el libro crece, crece y crece, es hermoso. Nosotros seguimos tu canal de YouTube y es impresionante la producción de tus videos, ¿sentís que sos el YouTuber de la ilustración? No, no, no me siento el YouTuber de la ilustración para nada, pero no me siento el YouTuber porque aparte, digamos, eso implica todo un otro nivel de producción, digamos, y de atención constante y de búsqueda del, búsqueda de quien está del otro lado de la pantalla y de me gustas y todas esas cosas que no pasa por ahí mi idea, o sea, no estoy atrás de que me pongan corazoncito, o sea, me gusta llegar a lugares como este, me sigue mucha gente, es cierto que me sigue mucha gente, pero me gusta que es toda gente que es consciente del por qué me sigue, o sea, lo que yo siento por ahí con mucho YouTuber en el sentido estricto de la palabra es que a veces deja de importar un poco quién está del otro lado y a mí sí me importa quién está del otro lado, me importa que sepan que están conmigo, entonces, fíjense esto que pasa, o sea, que viendo el canal de YouTube ustedes hacen algo, lo hacen propio, esto es entrañable, esto es cercanía, no es simplemente tener seguidores, o sea, es tener gente realmente que vale la pena saber que está ahí. Este fue Lectú TV, espero que les haya gustado, nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!